Bueno, en nombre de la Embajada de Francia, Colombia, de la Red de las Alianzas Francesas, de la Alianza Francesa Bucaramanga, queremos darles la bienvenida. Hoy tenemos el orgullo de inaugurar esta muestra de dibujo sobre las orquídeas del maestro Julián Villamizar. Entonces, primero vamos a escuchar a la maestra Clemencia Hernández, quien va a hablarnos un poco sobre Julián. Muy buenas noches para todos. Es muy grato para mí, me emociona muchísimo presentarles a ustedes esta noche a este gran amigo, gran amigo y gran artista, que fue mi pupilo en sus inicios. Él llegó a mi taller por su padre, Alberto Villamizar, gran amigo mío, y lo llevó porque quería que yo lo iniciara en los caminos del arte. Y Julián llegó con mucho entusiasmo, con el entusiasmo de quien sabe lo que quiere en la vida y para qué lo quiere. Y con la sensibilidad de quien ha sido formado para amar las cosas bellas y sencillas de la vida. Entonces, en esos términos, iniciamos ese camino y nos introdujimos en el rigor, y quiero hacer énfasis en lo del rigor, de la escuela. Nos adentramos en el dibujo, hicimos mucho estudio del dibujo y pasamos, o sea, todos los pasos normales dentro de la escuela, el dibujo, la pintura, el color, la filosofía, epistemología y muchas otras historias del arte, cosas que realmente hoy en la escuela del arte casi no se dan, desafortunadamente. Entonces, así llegamos, lo hemos dicho, la academia, hicimos academia. La academia es la herramienta que realmente nos sostiene durante todo el transcurso de nuestro camino por el arte. si no tenemos esas herramientas, prácticamente es como si un médico entra a hacer una cirugía y si no tiene las suficientes herramientas fundamentales, pues mata al paciente. Entonces, esa academia es la que nos está haciendo falta, ¿no? Aquí se nota claramente que el hombre ha dibujado y que aprendió a dibujar. Hoy en día casi no se dibuja. Entonces, teniendo ya esa premisa y esa formación, llegó Julián a la universidad y allá en la universidad no sé si continuó con estos ministerios o si se los borraron o se los quitaron, no sé. Lo cierto es que lo que yo veo acá me parece que va bien, me parece que lo está haciendo sin el afán de parecer. Yo creo que el afán de él es ser. No está en la angustia de parecer muy contemporáneo y de asustar con la contemporaneidad, sino que va paso a paso buscando dentro de sí, tratando de encontrarse, tratando de llegar a él mismo. Tendencias en las escuelas, en las universidades hoy en día, están girando alrededor de imitar las tendencias, de seguir tendencias. Y entonces, ¿cuántos talentos, cuánta originalidad se está perdiendo con ese modo de llevar la escuela? Yo quiero felicitar a Julián porque, como les decía, uno que veo me gusta, veo que va bien, no me está haciendo quedar mal. Y entre otras cosas, quería decirles que el muchacho se me creció. Muy buenas noches a todos, gracias por su presencia, gracias por estar aquí, por acompañarnos, porque realmente estas cosas sin el público no tienen sentido. Los artistas necesitamos el aplauso del público porque trabajamos en principio para nosotros mismos, pero también fundamentalmente para darle a los demás esa alegría de lo que nosotros hacemos con tanto gusto para nosotros. Muchas gracias. Lo que pasa es que Clemencia no les dijo que cuando llegué al taller tenía como 13, 14 años, entonces pues no era tan alto, entonces por eso dicen, el muchacho se me creció. Con Clemencia trabajamos precisamente todos estos factores y algo que ella no les ha contado porque no lo sabe, fue que yo en algún momento le pregunté, Clemencia, ¿y cuándo voy a empezar a exponer? ¿Cuándo empiezan mis exposiciones? Porque es que yo ya veo que voy bien, y entonces Clemencia me dijo, eso se da cuando se tenga que dar, no se afane, no se afane, hay que seguir trabajando, y eso es precisamente lo que le digo a mis estudiantes que están acá, no hay que afanarse, hay que seguir trabajando, y hay que seguir generando oficio. Entonces, básicamente eso me decía Clemencia, pero aún así, cuando estaba en 11 más o menos, llegué y dije, no, pues yo quiero exponer, voy a exponer, y entonces empezó el drama porque expuse, gracias a un amigo muy querido que no pudo venir hoy, el maestro no pudo asistir en ese momento, pero bueno, profesor me dio del colegio de dibujo, y él me dijo, no, 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 exponga, pues él no había llevado todo mi proceso y me dijo, no, pues exponga, en un intercolegiado de la Casa de la Cultura de la Piedra del Sol en Florida Blanca. La cuestión es que yo no tenía ni idea, y era un tipo concurso, y había un premio, y había un ganado, donde sabían tres premios, y en fin, el caso es que me gané esa vaina, pero el problema no fue ganármelo, el problema fue que cómo, yo sabía que, o después de eso me dijeron, no, pues usted va a aparecer en vanguardia liberal, iba a aparecer en los lados, y yo dije, no, pues muchas gracias, qué emoción, pero entonces ahora cómo le digo a Clemencia, si ella me dijo que no expusiera porque eso se iba a dar con el tiempo. Entonces, empezó el drama de cómo le digo, hasta que por fin, uno de esos sábados que iba a tu casa, a tu taller, y estabas ahí con tu papá, me acerqué así como el niño regañado, y dije, Clemen, yo no sé, asustadísimo, entonces yo te tengo que decir algo, pero no te vayas a poner furiosa, no, 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 cuéntame qué pasó, ella pensando que le iba a contar, no, Daniela en la última hora que estábamos trabajando, o me despapallé con algo, bueno, en fin, cuando le dije no, participé en un concurso, bueno, y estoy esperando aquí como la reacción mala, cuando me dice, bueno, ¿cómo te fue? Y yo, no, bien, gané, me dijo, magnífico, ¿ves que las cosas se empezaban a dar? Entonces, ahí supe que nadie le iba a decir a uno, realmente, cuándo es el momento, sino que las cosas fluyen y se empiezan a dar. Entonces, precisamente, después de eso, también le hice caso, y dejé de exponer por mucho tiempo, seguí trabajando, hasta que, bueno, ya después de haber salido de diseño industrial de la Universidad Industrial de Santander, llegué y dije, bueno, me voy a meter al juego del arte ahora sí, con oficio, con juicio, como debe ser, pero, lo voy a hacer en exposiciones colectivas, no me voy a meter con una individual, porque eso tiene mucha responsabilidad y hay que hacer muchas cosas, y bueno, me parece que le voy a hacer caso a esta clarencia, y me voy a meter con diferentes colectivas, y busqué diferentes amigos, conocidos, bueno, conocidos en aquel entonces, que ahora son amigos, para poder hacer esas exposiciones, y es precisamente esta exposición, hoy, mi primera individual, entonces, me siento muy feliz de tenerlos a todos ustedes, soy lo que el Ministerio de Cultura de Colombia llama, un artista emergente, entonces, muy bien, no me siento tan mal, o sea, llevo cinco años de trayectoria ininterrumpida, entonces, estoy ahí metido en ese rally, y pues, esta, como les digo, es mi primera individual, quise trabajar un tema, devolverme, porque el tema que he trabajado, después de un tiempo, ha sido el de la memoria histórica, el de la violencia, el de los procesos sociales en Bucaramanga, de cierta época, etcétera, etcétera, pero la cuestión es que mi hermano, llegó y me dijo, yo no puedo volver a una exposición suya, a una inauguración, y le dije, pero ¿qué pasó? ¿por qué? le digo, porque cada vez que usted habla, yo me siento regañado, no sé por qué, entonces, dije, bueno, me voy a meter con un tema, que sigue siendo parte de lo mío, parte de la memoria histórica, y en este caso, memoria personal, pero, bajándole un poco, porque la verdad, el tema de la violencia y eso, es bastante denso, y pues, lo sigo trabajando, pero también, seguí la sugerencia de un gran amigo, que es el maestro Augusto Rendón, que a principios de año llegó y me dijo, viejo, deje de trabajar esa vaina, porque se va a volver psicótico, entonces, usted va a dejar de dormir, va a dejar de comer, bueno, en fin, cálmelo un poco, y trabaje otros temas que a usted le gusten mucho, que tengan que ver con lo que es usted, no se ponga a inventar lenguajes, para venir a seducir a nadie, sino haga lo que le guste a usted, siguiendo también la instrucción de, de mi otro gran maestro y amigo, que es el maestro Luis Duarte, quien además hizo montaje, la disposición de las obras, entonces, dije, bueno, me voy a calmar con el tema de la memoria histórica y con el tema de la violencia, y me voy a meter con un tema que es muy mío, que es muy personal, y eso es lo que estamos viendo en esta noche. Este es, básicamente, un recorrido por mi psiquis, por la psiquis de un artista, en este caso, Julián Villamizar, cuando tenía más o menos como 8 años. Si quieren hacer un recorrido, por la psiquis de Julián Villamizar, cuando tenía como 12, 13 años, los invito de una vez, ya que ustedes todos son mis amigos, a que me acompañen en noviembre, a casa del libro total, en donde voy a tener, mi siguiente exposición, que habla más o menos de un tema similar. Entonces, para concluir ya, lo que está pasando en esta noche, que es muy importante para mí, quiero agradecerles a todos ustedes por haber venido, porque realmente lo logré. Lo único que hice fue invitar a mis amigos, invitar a mis estudiantes, diferentes personas que a lo largo de estos años, trabajando en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, he podido consolidar, y que realmente siento que son mis amigos, y siento que son mi familia. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por haber asistido, agradecimientos especiales a la Alianza Francesa, a Ciro, a la doctora Amparo, por haberme abierto las puertas de su casa, y volverla a mi casa durante este mes, que he venido varias veces, y pues, ya ahora sí, definitivamente, estoy aquí, me siento muchas veces ahí en ese mueble, entonces, bueno, el mueble que está ahí, ahora está allá, me siento ahí, y esta es mi casa, me toco un papel y todo el cuento, entonces, los invito a que me acompañen, la exposición va a estar también abierta hasta el 31 de este mes, agradecimientos al maestro, como les decía Luis Duarte, por haberme ayudado en la curaduría de las obras, que se está mostrando esta noche, ya que son 50 obras, de las cuales se está mostrando 23, además de eso, quiero agradecer a Julio Spinelli, que nos encuentra, muy bien, bueno, a Julio Spinelli, por el texto curatorial, por haberme seguido en tanta locura, a todos ustedes, por haber asistido, que sé que había diferentes cosas en la ciudad por hacer, y que sé que también tiene sus otras obligaciones, pero entonces, me siento muy honrado con que me estén acompañando esta noche, a mis amigos de prensa también, es importantísimo, que todo este tiempo me han ayudado, y han estado pendientes de todo lo que hago, entonces, muchas gracias, muy buenas noches a ustedes, y la verdad me siento raro, porque al final no voy a decir agradecimiento, al Ministerio de Cultura, ni nada de eso, pero bueno, y tampoco lo voy a invitar a una copa de vino, entonces voy a dejar que sigo los invita esta vez, entonces, por lo que me siento medio raro, muchas gracias. Aplausos. recibiendo los, tratando de que aprendamos, de que disfrutemos de leer, estas obras mesa a mesa aquí en la galería, así como el cine los viernes, o como los café poemas, y todo lo que les podemos ofrecer, siempre serán bienvenidos, en este espacio, francés, o colombo francés, aquí en Bucaramanga, y como dijo Julián, hoy sí vamos a brindar con un vino francés, como dice la doctora Amparo, que le mando un saludo, y los que no puedan tomar vino, pues un poquito de naranja colombiana, para que tengamos la parte colombo francesa, entonces, bienvenidos, disfrutemos de la obra, y cualquier inquietud, tenemos al artista. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo!